No sabía que arrancaba. No estaban enterados que arrancaba. No, yo pensé que iban a ser los distintos. Pensé que ibas a hablar vos solo, pero no con la cámara. Yo pensé que vos ibas a hablar y ibas a poner una presentación como que aparecía algo y ahí después entrábamos. Claro, yo no te había dicho nada, pero yo primero saludo y digo tipo, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? Y después como que me pongo ahí a bailar un poco y saludo. Como para arrancar un directo, ¿no? Es como si vos ves a alguien por primera vez, no le vas a hablar de una. ¿No vas a estar así? Lo vas a saludar. Hola. Lo vas a saludar.